El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes Soy José Velázquez Tereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Saludo motero Para todos nuestros televidentes Todos al pecho y uno arriba Como hace Armando, nuestro camarógrafo de estudio ¿Qué fue lo que se presentó ayer? Pues terrible, aguaceros bravos, duros Ante noche llovió duro Anoche llovió más fuerte todavía Y el aguacero casi no paró Sino hasta las siete y media de esta madrugada ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos van a dar el reporte De todas las emergencias que presentaron Los accidentes, cierres de vías Los árboles que se cayeron Los derrumbes, todo lo que se presentó Cerca de dieciocho personas Pues aquí un muro colapsó Un muro de grandes dimensiones Que le está causando un verdadero peligro A las personas que residen en este lugar Y además de las lluvias Pues por una obra de construcción Que se adelanta aquí al lado Pues lo que ellos han pedido Es que los reubiquen inmediatamente Ya que fue la alerta Ya dada por parte de los bomberos Y de las autoridades de prevención Y desastres Por lo que tienen que evacuar inmediatamente Pues sus vidas están en completo riesgo Pues además de esta emergencia Otras fueron reportadas En lo que tiene que ver Con las diferentes vías Que comunican a Bucaramanga Con el resto del país Hay derrumbes en diferentes sectores Por lo menos en la vía Que comunica Barranca Bermeja Y también en la vía hacia Cúcuta En la zona oriental de Bucaramanga También varios sectores Se quedaron sin energía A raíz del aguacero Además de deslizamientos e inundaciones Se presentan en diferentes puntos Del área metropolitana Así quedó la vivienda Del maestro de artes plásticas De Santander Eduardo Vázquez Tras la caída del patio Por el torrencial aguacero Eso fue a las 4 de la mañana Y fue un estruendo grandísimo Eso tembló todo el edificio Los tres pisos Imagínense Estamos desde las 4 Pues levantados Mirando a ver Qué era lo que había ocurrido Como pueden ver Se derrumbó Gran parte de la casa Y del patio Y el resto está agreteado La orden es evacuar inmediatamente Los señores de bomberos Dijeron que Que indefectiblemente Eso se cae Por la experiencia Ellos En estos tipos de desastres Son 18 personas Que habitan En este edificio De tres pisos Que están en inminente peligro El medio patio De la casa Se fue Se derrumbó Y entonces La última habitación Quedó En vacío De manera que Está poniendo en riesgo Y a mí en las paredes Hoy me amanecieron Todas las paredes Húmedas de la casa Porque a mí me fundieron Los muros De la construcción Del edificio Con los muros De la casa De nosotros La obra de construcción Que se adelanta En este sector Sumado a las fuertes lluvias Son la causa Para las innumerables Grietas Y el colapso Del muro Que hoy deja Estas familias Sin tener para dónde Recoger Nosotros estamos esperando Que ellos respondan En derecho De reubicarnos Eso es lo que esperamos Que nos reubiquen Porque nosotros No tenemos para dónde irnos Y hay tres menores Cinco menores de edad Aquí en este edificio Nosotros hemos tomado Todas las medidas De seguridad Con respecto A la construcción De las pantallas Y con respecto A la excavación En los predios vecinos Las personas Nos han manifestado Lo de las grietas Nosotros hicimos Una inspección De las grietas Y le hicimos Una propuesta Al propietario Del predio Pero había una grieta Sobre la grieta Jamás tomaron medidas Entonces que Eduard Vesga No sea mentiroso Y no falte a la verdad No sea mentiroso Porque yo siempre Permití todo lo que Se necesitó Yo estuve al tanto Antes para Para la protección De sus obreros Sin embargo Esta no es la única Emergencia registrada A raíz del invierno Pues en la vía Que comunica Bucaramanga Con Barranca Bermeja Hubo caída De varios árboles Generando afectación Los conductores Están muy prevenidos Sobre todo En las vías De Bucaramanga En la calle 45 Vía Chimitada En el sector Del Bueno Al lado del Puente del Bueno Y en el sector De la vía Al aeropuerto Por lo general Siempre que llueve Caen rocas Caen piedras Con machetes La propia comunidad Intenta a esta hora Desbloquear el paso En la vía Que conduce A la costa atlántica También se presentan Derrumbes Al igual que En Morrorico La zona oriental De Bucaramanga Es una de las más Perjudicadas También tenemos Deslizamientos En el Café Madrid En el sector Del túnel Y en otro sector Del mismo Café Madrid Con afectaciones A viviendas Que estaban ahí Levantadas En sectores Que no son aptos El aguacero También provocó La caída De varias viviendas Que están situadas A las laderas De los ríos Y en zonas De alto riesgo Entonces Otra afectación Fue en el barrio Luz de Salvación También Una vivienda Que no está permitido Que estuviera ahí Asentada A esta hora Las principales Autoridades ambientales Y el Comité De Gestión del Riesgo Evalúa los daños En los diferentes sitios Va a seguir lloviendo Según las proyecciones Del IDEAM Entonces Tomar todas las medidas De prevención En nuestra casa Limpiar las canaletas Limpiar los sifones Limpiar Hacer mantenimiento A nuestros techos Sobre todo A las viviendas Antiguas Por donde corra El agua Hay que estar muy pendiente Grave la situación Primero que todo Doctor Ragua Yo le agradezco mucho Que usted De la Oficina de Atención Y Prevención de Desastres Intervenga Con el señor jefe De la Oficina de Planeación De la Alcaldía Junto con los inspectores ¿Para qué? Para que primero Le respondan Porque esas construcciones Se joden En todos los vecinos Se joden En todas las casas Funden los muros Sobre los muros De otras viviendas Dañan lo que sea Agrietan y no Que es que nosotros Hablamos Y nosotros le dijimos Y le maman gallo A la gente O cumplen con las normas Que se les Que se les Dan Para que hagan la construcción Cuando se les Autoriza por medio De la curaduría Y por parte De la Oficina de Planeación De Bucaramanga O lo sanciona Le cierran Le chuzo Le cierran la construcción Y lo obligan A que tienen que Construir las casas A esa gente Que tal no Que uno tenga su casita Y de pronto al lado Pues si está construyendo Bueno listo Le van a ayudar A valorizar el predio Pero de paso Le joden a uno Le tumban lo que sea Muchos de estos casos Ya han visto en Bucaramanga Y aquí no pasa nada O la alcaldía O los de la Secretaría De Planeación Están recibiendo mordida Los inspectores O los encargados De vigilancia De las obras Para mí Yo dudo De que están recibiendo Pero hasta este momento Lo que yo creo Como cree toda la comunidad Es que sí Que sí pueden estar recibiendo Mordida Están pidiendo plata Como lo dijo un concejal Y eso no es mentira Porque eso lo denunció El concejal Raúl Loviedo Torre Torra Porque funcionarios De la alcaldía Para no cerrarles Las obras No cerrar negocio No cerrar por higiene Por todo Entonces Piden mordida De hasta dos Cuatro millones de pesos Para quedarse callados Y que los demás Se jodan los vecinos Eso pudo haber pasado No sé Pero pilas Torcidos En Bucaramanga Si no Lo que debe haber Es gente torcida Porque duerme mal En un colchón De espuma Santander Eso sí debe haber Lo demás no son torcidos No deben haber torcidos En esta ciudad Y lo de las Viviendas afectadas Hombre El aguacero Fue bastante fuerte Vamos con nuestros anunciantes Que son Bracho Auto La esquina de los taxis En Bucaramanga Carrera 21 calle 55 También El Audiocars No perdón Comercial Nuevo Milenio Donde usted consigue la decoración Los lujos Los cromados Las luces Para tractomulas Camiones Buses y camionetas Y también Restaurante Marjucos Diagonal A la Universidad de Santo Tomás Frente al Parque Cristo Rey Calle 9 Carrera 17 Y 18 Bucaramanga Baracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Baracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil clientes Satisfechos Baracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal A la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Embellézcalos con lujos Y accesorios De comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes descuentos Que solo comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Para todos los amigos Que a esta hora Nos están viendo Amigo La voz comercial De impacto Edgar 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 Serrano Bueno, muchas gracias Saludo también Para Alfonso Álvarez En Villa de San Ignacio En el norte de Bucaramanga Que junto con su esposa Siempre nos están viendo También para El barrio Portal Arenales De Girón Eiber Fabián Ramírez Que nos está Sintonizando Los amigos de La Buceta Que presta servicio De Girón Martín Vargas Conductor de La Buceta Y hay otra amiga Que siempre Siempre lo ve La hermosa Sarita Chacón Y Judy Chacón Siempre nos están viendo Ahí en la carrera 26 Con calle 30 Muchas gracias Saludo también A los amigos De Cosméticos Y más En el centro comercial San Andrésito Centro En el piso 3 A don Benigno Que nos quedó De traer unas cuestiones Y aún no ha llegado todavía Seguimos en impacto Hay sobre escupo Ah no, perdón, perdón ¿Qué fue lo que ocurrió En Barranca Bermeja? Pues que ayer Se presentaron Dolorosas escenas En el sepelio De un joven piloto Barranqueño Que murió En un accidente aéreo ¿Qué ocurrió En el accidente Y cómo fue El sepelio De la víctima? Había difundido Esta imagen Para tratar De dar con su paradero Pero la búsqueda Terminó con En Zapatoca Sobre Río Suárez Fue encontrado Al cuerpo El comerciante Unos contratistas Que tienen una entidad De recorredores De predios De Izajén Pues sí Al parecer En el puente Nuevo Gómez Ortiz Se encontró Un hechizo Ya con alto grado De descomposición Esto Con documentación Del señor Norberto Mojica Pues que aparentemente Se encuentra desaparecido Se encontraba desaparecido Ya la cuestión De la identidad Como tal Si corresponde A la CIGIN Las primeras hipótesis De las autoridades Apuntarían A que se trataría Un suicidio Ya que pese Al avanzado Estado de descomposición Del cuerpo No se encontraron Señales de violencia Pues la presunción Como tal Y dialogando Por parte De los familiares Pues se presume En gran porcentaje Que el señor Se suicidió La familia Que clamaba Por noticias De su ser querido Ahora guarda silencio Y lloran Por su deceso El hombre Era el propietario De un negocio Ubicado En la calle 34 Con carrera 16 Grave la situación Disculpe Me equivoqué Al presentar la noticia Esa nota correspondía A la del señor Mujica Que aquí lo pasamos Como desaparecido Y la familia Cuando lo encontró Fue porque le avisaron Unos trabajadores De Isagen Que hacen recorrido Por toda la zona Del embalse Y al parecer El señor Se suicidó Se tiró Dicen ellos Yo no creo Aquí tuvo que haber Pasado algo más Un historiador Algo pasaba Pero así no son Las cosas Hay que investigar Y esperar los resultados De las investigaciones De la SIGIR Y de la misma Fiscalía Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Carbonileña En el parque Turbay Carbonileña Cañaveral Y Carbonileña Diagonal a la iglesia La consulata Del Mutis En donde podemos ir A comer riquísimo Las comidas rápidas Y también Los almuerzos Ejecutivos Y los asados En carbón También espuma Santander Pilas Porque hay gente Torcida Y mercado Campesino Manga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y Cars Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ahora sí vamos con la nota Del piloto muerto Pero primero Déjenme saludar A Luis Fernando Medina González Alba Sayonara Mateus Gómez A Germán Choquintero Alberto Andrade Jenny Sandoval Ugualizander Afanador Hernán Maza En la isla Margarita Hernán Saludo motero Al gerente del hotel Hipocampus Vacation Club Que nos está sintonizando También Adison Mauricio León Díaz Al doctor Edinson León Claro mi hermano El centro odontológico familia Doctor Un placer saludarlo El hombre que arregla La salud oral De todos los bumagueces Mire Los amigos de impacto Todos los que han ido allá Quedan satisfechos Primero Las personas mayores Que ya tienen que utilizar Caja de dientes Porque allá les hacen Las prótesis dentales Las prótesis fijas también Y las prótesis removibles A esas personas Que por accidente Hemos perdido algunos dientes Como a mí Yo he perdido algunos dientes Mire Este trabajo tan perfecto Que me hicieron En Sonreír Una clínica A la que yo estaba afiliado Que pagaba 30 mil pesos Que yo por ser afiliado Y que poner tantas antigüedades Que me daban descuento Y una prótesis Me la hacían en 5 millones de pesos Con todos los descuentos Me valía 10 Pero me daban la mitad Coticen Consultorio Odontológico Familia Donde usted debe ir Carrera 17 Antes de la entrada al túnel Ahí al lado de la iglesia El perpetuo socorro Con calle 51 esquina Consultorio Odontológico Familia Doctor Edizo Mauricio León Ahora sí ¿Cómo fue que murió Este piloto barranqueño Del cual hicieron Las sombras fúnebres Hoy En Barranca Bermeja En Barranca Bermeja En Barranca Bermeja Estas fueron las palabras Del padre de Luis Eduardo Patiño De 23 años El piloto barranqueño Que murió junto a 9 personas En Puerto Santander Amazonas Luego que la aeronave En donde viajaba Se estrellara Fueron 8 pasajeros Y los 2 tripulantes El capitán Heriberto Montaña Y mi hijo Luis Eduardo Que iba como copiloto De la aeronave Durante el último adiós A llegados de la víctima Manifestaron su afecto Hacia la familia Patiño Suárez Quienes tuvieron que esperar 30 días después del siniestro Para recibir el cuerpo Pues la demora Era porque Como fueron 10 personas Las que fallecieron En el accidente Entonces No se podían individualizar Los casos En la iglesia Santa María Reina De Cañaveral Fueron inevitables Las lágrimas Acompañadas de plegarias Para quien fue Un joven lleno de ilusiones Y con un proyecto De vida claro El de volar No hay nada Que me llame la atención Excepto Ser piloto de avión Aunque me da miedo A las alturas Pero me da más miedo Escoger una carrera Que no me guste Y después no la termine Y pierda la plata Quisiera ser becado Para ir a estudiar A otro país Como Francia Y recorrer todo el mundo Pues yo lo voy a recordar Por todas las cosas Que hicimos los dos Por aquellos buenos Sentimientos que él tenía Y sobre todo Por su forma de ser Sus padres Siguen esperando Respuestas claras Frente a los móviles Del accidente Quisiéramos saber Realmente Qué fue lo que pasó Porque como te digo Hay muchas Murmuraciones Que ojalá Pues se aclaren Y saber realmente Qué fue lo que pasó El día del accidente Así transcurrió La vida de Luis Eduardo En el año 1991 Nació en Barranca Bermeja Santander Estudió en el seminario San Pedro Claver En donde se graduó En el año 2007 Después vivió Siete meses en Londres Y posteriormente Ingresó a la Academia De Pilotos de Aviación A Devia Limitada De Chía, Cundinamarca Y el 9 de diciembre Del 2011 Se graduó como piloto comercial Desde esa época Vivía en Villavicencio Seguimos en impacto Grave, ¿no? Es triste Bueno, Carbón y Leña Donde todos podemos ir a comer Y Espuma Santander Y Armopars Para que usted pida La protección para las motos De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Armo Parts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armo Parts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armo Parts Herrajes para todas Las marcas de motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza En Jirón Que nos está sintonizando En el barrio El Poblado Saludos también Para Ginetita Ávila Para mi amigo Jorge Rández En la ciudad de Bogotá El médico Lama El doctor Muñoz Cornejo Bueno Todos los que siempre Están con nosotros Seguimos en impacto Al fin ¿Cuáles fueron las causas De la muerte De don Norberto Mojica? ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Qué dice la última información Que se conoce Sobre este señor Que estaba desaparecido Y lo encontraron muerto Diz que se había suicidado Tirándose del puente Que va a San Vicente De Chucurí Por la nueva olla Continúa la incertidumbre En la familia Mojica Tras el hallazgo De un cuerpo En la vía Al municipio Zapatoca Que da indicios De ser el de su familiar Norberto Mojica León Desaparecido El pasado 25 de agosto Pues encontramos El pantalón Posiblemente sea su camisa O sea el cuerpo Está muy deteriorado Lo que encontramos También su billetera Todos sus papeles Dinero Pero no se sabe Con exactitud Si es él Solamente encontramos Sus pertenencias Pese a que las pertenencias Del señor Mojica Fueron halladas Junto al cadáver Aún las autoridades No confirman Que sea él Hay que hacer Una investigación Con la antropóloga Que llega Nos dijeron Que se demoraban unos días Si era por antropología Se demoraban unos días Si era por prueba de ADN Se demoraban meses No sabemos Entonces el cuerpo Aún no nos lo van a entregar La verdad es que Pues no se puede decir Con exactitud Que fue lo que pasó Yo lo que pienso Es que Pudo haberse resbalado Pero fue ahogado No, no fue ahogado Fue No fue en el río Exactamente Fue en En las orillas Esta familia En medio del desespero Y la angustia Esperan que las autoridades Esclarezcan el hecho Que pese al sin número De hipótesis Ninguna es acertada Grave la situación Y bueno El dolor más grande De esta familia Que ha tenido que sufrir eso Saludo para mis líderes Motociclistas En el norte Carlos Julio Salcedo También para Jesús Hernández En Mororrico En el barrio Sartandel Leonardo Segura Otro líder de impacto De los mensajeros Alirio Mensajero de Centroabastos Que también nos está sintonizando En Quirón En Brisas de Río Frío Mauricio Salazar Salud motero Para José Luis Jerez En Lebrija En Piedecuesta Para los amigos Del Rache Para Fabián En el barrio Perdón En Florida Blanca En el barrio Villaluz Edwin Carrillo Edwin Carrillo Siempre nos está sintonizando Mañana Van a recibir A un grupo importante De zapateros Como a mi amigo Sergio Cuña Carlos Bueno Calzado Destroy A mi amigo ¿Cómo es que se llama? Ay Dios mío Luis Humberto Jaimes A Papín A Vladimir López Que también tuvo una tragedia A la gobernación de Santander Y al doctor París Lo reciben en el despacho El gobernador A las 10 de la mañana Dios quieras que sí Que así sea Mire Este producto Se está vendiendo Ya se está agotando otra vez Se habían traído un pedido La semana pasada Y a raíz de que Mucha gente ha visto Los beneficios Que ya lo compró La primera vez Pero quiere seguir Mejorando su sistema O quiere recomendárselo A alguien de su familia O quiere que la esposa Lo consuma Pues resulta que Se está vendiendo mucho más ¿Qué es lo que se puede comprar De ese producto? Pues que evita La caída del cabello Que lo desintoxica Que le quita los olores Hay personas que sufren de gases Hay problemas que Personas, perdón Que están sufriendo Desórdenes estomacales Que no pueden dormir bien Hay personas Que tienen impotencia sexual Todo esto sirve Para limpiar y mejorar La salud Y evitar todos esos problemas Apunten los teléfonos Que ahí aparecen Y empiece para que al menos Le empiece a bajar la barriga Y le desocupe toda la cañería Porque mire como Está bueno Mire el video De ahí Este Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrocell 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con fibrocell Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con fibrocell Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Los problemas en la provincia Próstata afectan A un alto porcentaje De hombres mayores De 50 años Cuídate Prostalex Previene y alivia La inflamación De la próstata Prostalex Con increíbles Componentes naturales Ofrece la posibilidad De una vida sana Y sexualmente plena Para los hombres mayores De 30 años En el día En el día En el día Sentía ciertas molestias Uy Armando Nos salimos del plano Saludo motero Para los televidentes Que ahí están con nosotros Seguimos Cambiemos de cámara Eso por favor Bueno Si usted no aprovechó Apuntar los números Telefónicos Del fibrocell Para que haga los pedidos Y esas cositas Y después otros productos Que le vamos a decir aquí Para que los apunten Y siempre que vayan a comprar Diga de parte de impacto José Velázquez Porque no dicen nada Y entonces Como si José Velázquez No vendiera nada No vende ni un tamale Ni un derrumbe No, tampoco Así no es Bueno, vamos Vamos con nuestros anunciantes ¿Cierto? ¿Quiénes son? Ah, no Vamos primero con una nota Y después vamos Con nuestros anunciantes En La campaña de la policía En el departamento De Santander Con los niños Con los escolares Con los chimpantes ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Vea Están quedándose pegados Los hijos de padres Y menores Reciben consejos de seguridad Para disfrutar En problemas En recesos escolar El objetivo de esta campaña Denominada Mis ojos sobre mis hijos Es ponerle los ojos Encima A sus hijos Durante este tiempo De receso Estudiantil Tenemos una semana En donde debemos Compartir con nuestros hijos En donde Todo el tiempo Debemos acompañarlos Decirles Te quiero Te amo Darles un abrazo Saber en todo momento En dónde están ubicados Qué están haciendo Eso es muy importante La policía También pretende Con esta campaña Que los jóvenes estudiantes Aprovechen el tiempo libre En acciones recreativas En las que participan Con sus padres Así como nosotros Cuidamos un billete De 50 mil Así como cuidamos Una moneda de oro Una cadena de oro La cual no vamos a dejar Abandonada En medio del parque Porque sabe que se la van a robar Porque la va a perder Lo mismo puede suceder Con sus hijos Sus hijos Es el tesoro más grande Que tiene Por favor Cuídelo Como si fuera Una moneda de oro El programa Se extenderá a otras poblaciones De la área metropolitana Invitando a los niños A disfrutar sanamente Esta corta temporada De vacaciones Seguimos en impacto Bien Pues Dios quiera Que estas campañas Irman de verdad Para que hagan algo Con los niños Porque en los colegios Hay mucha violencia Mucha violencia Mucho matoneo Y sobre todo Niños que son irrespetuosos Con los profesores Curicagaditos Que hasta ahora Están aprendiendo a hablar O aprendiendo a caminar Y usted viera La falta de respeto Que tienen con los maestros He visto como padres De familia Y como abuelos Van a recoger a los niños Y los niños Por estar comadreando Un niñito por Dios De nueve añitos Respondiéndole al abuelo Mijito vámonos ya Porque está jugando Con los amiguitos Ay no Váyase Al abuelo Al papá O a la mamá Un inculicagado No joda Yo lo cojo Como a mi me dieron Riquísimo Y yo Que que Pah Un lapazo Un varillazo Lo que fuera O un chancletazo bien duro Y vea Gracias a Dios Soy el que soy Una persona de bien Y no soy respetuoso Con las personas Eso sí A mi me falta El respeto y aguanto Pero cuando no Me toca actuar Como llevar a un hombre Por dentro Como dijo un amigo mío Me toca Mostrar La que soy un macho Y que a los machos No se les pulsean las pelotas Así es Gracias a Dios Seguimos en impacto Saludos para mi amigo Don Norberto Don David Notza Perdón De Talabartería Los Comuneros En la carrera 19, 30, 40 Allá es donde me hicieron Esta vanilla Y me hicieron esta cordilla Que hoy tengo Bonita no vea Chimba Ahí vamos Saludos También para Oscar Daniel Pulido Quien va para Bogotá Junto con el Pocho Ardila Representarnos A los santandereanos En un campeonato nacional De sonido sobre ruedas Y aerografía Van al concurso De disfraces también Van con el tema Del depredador Van a ganar seguro Porque ya han ganado Varias veces En varios eventos Con distintos Saludos Oscar Daniel Pulido También saludo Para Pochito Ardila Y la Pocha Miriam Que nos están Sitorizando en este momento Vamos con gente torcida Porque gente torcida Si hay Por no dormir bien También CNT En donde le arreglan El problemita Que a usted le pasa Cada año Cuando usted no lleva La revisión técnico-mecánica Y lo parten Los agentes de tránsito Y otros porque lo falsifican La revisión técnico-mecánica De los carros Y las motos No vaya a ninguna otra parte Vaya solo a CNT Boulevard Santander Carreras 17 y 18 Y kilómetro 2 De la vía Girón Y mercado campesino Pero en Girón Y Florida Blanca Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia En Girón Cuando vaya a comprar Frutas y verduras frescas Vaya directamente Al mercado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Compre frutas y verduras frescas Recién llegadas del campo Más baratas que en la plaza Delgado campesino Girón Al lado del puente La Patea En Girón Miren lo que le ocurrió A una pareja Vendían pidecuesta Pantalones O sea jeans Camisas Camisas Pantalones Estudio F Levi's Tommy Highfaller ¿Qué más? Todas las marcas pues Y la gente se comía el cuento Que eran originales Pero resulta que la policía Los pilló vendiendo Pantalones Y ropa chiviada ¿Y qué pasó? Pues los cogió Perdieron la mercancía Y además Se meten en un delito Que va de 3 a 4 A 6 años de cárcel Que se llama Usurpación de marcas y patentes Los activos fueron adelantados En dos locales comerciales Ubicados en el barrio La Cumbre Floridoblanca Y en el centro Del municipio de Pidecuesta Los cuales ofrecían ropa Cuyas marcas No eran originales Mediante el delito De usurpación De propiedad industrial Estos elementos Falsificaban marcas De diferentes Como diésel Como algunas otras marcas Importantes Y se hacen estos operativos Con el fin de Controlar Este delito Que La gente a veces Desconoce Que es un delito Que da de 2 a 4 años De prisión El comercializar Estas prendas de vestir Con marcas falsas Estos operativos Hacen parte De la ofensiva Que la policía Adelanta en vísperas De la temporada De fin de año Para encontrar mercancías Que no cumplan Con los requisitos legales Para su venta Hagamos las verificaciones De lo que estamos comprando Cuando le venden Demasiado barato Algo de malo debe tener Hay que verificar Bien las marquillas Hay que asesorarse Igualmente invito A los establecimientos Comerciales A que no incurran En este delito Se pueden ver En problemas penales En donde Usted Al vender Comercializar Estos elementos Con pleno conocimiento Que los está comprando Que son falsos Está cometiendo un delito En total Fueron decomisadas Más de 500 Prendas de vestir Y más de 100 Etiquetas Y sellos Cuyo valor comercial Alcanza Los 140 millones De pesos Grave No se pongan A dar papaya Hombre No se pongan A vender Cosas robadas Mejor vamos A comer rico En Carbonileña Carbonileña En el parque Turbay Los asados Al carbón El cerdo A la llanera Carne de res A la llanera También todos Los punta de anca Chatas Cazuela de frijoles Mute Bueno los domingos Deliciosos Y los almuerzos Ejecutivos Son súper ricos Y las comidas Rápidas Ni se diga Y que más me decía For Plus La tienda del motociclista Chipichape Y Santanderiana De cascos En la carrera 18 Con calle 48 Y a comprar Los seguros En manejar Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas Rápidas son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta Ford Blast Chipichape Santanderiana Una de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Saludos a mi amigo Augusto Vargas Kitian Un hombre que siempre ve El programa Impacto Que le gusta Es que eso de estar viendo Novelitas Gay Y si es la embarrada Algunos se ponen A perder tiempo En esas pendejadas Hombre Vean programas de hombres Vean programas Que sirvan a la comunidad Vean programas Que le den A la gente Donde es Que los pongan a trabajar Tate quieto Para todo el mundo Pero hay que Hacer las cosas bien Y Pato El defensor de los motociclistas Así como Augusto Vargas Kitian Saludos para Don Bernardo Pérez Presidente del Club Pulsar Bucaramanga Para Memín Y la familia Se me olvidó De Lubín Galán Y su esposa Doña Gladys Por supuesto De Club Pulsar Santander Club FZ Andrés Jiménez Jiménez De Club CVE 110 También Bueno Andrés Olarte Para Jonathan De Club R15 Para Club Scooter Family Mi amigo Juan Pablo Zamora Que hay muchas mujeres Que quieren ser parte De Club Scooter Family Pero quieren abrir Un Club Scooter de mujeres O Club B-Wiz De solo mujeres Chicas B-Wiz Club Eso es lo que quieren sacar Bueno Seguimos en impacto En Quirón Las lluvias También causaron estragos Porque es que además En Quirón Van a caer Todas las aguas De Piedecuesta De Florida Blanca Y de Bucaramanga ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hizo el fuerte aguacero O el invierno? En materia vial En Giron El daño más grave Se registró En la vía Que comunica A los barrios Altos De Casilla Villa Sandra Y Brisas Campestre Donde el desbordamiento De la quebrada Las Papas Provocó derrumbes Y pérdida de parte De la vía Que aún está Sin pavimentar Empezó a llover A las 10 de la noche Y prácticamente Fue más fuerte Como a las 3 de la mañana ¿Siempre que llueve? Sí, siempre que llueve Lo mismo Porque de que No se canalice Esta quebrada Y Siempre vamos a tener El mismo problema Desde la madrugada Los habitantes Con palas Tratan de retirar El material De arrastre Sacando el material Que queda siendo estorbo Ahí Y también que a mí Me sirve Para mi trabajo Esperando que caiga En esto Se derrumbe Todo esto Y todo eso Está en peligro De erosionarse A cualquier hora Pero La causa Según la comunidad Es la falta De canalización La canalización De en este momento 620 metros De la quebrada De las papas Que se orienta Por este lado Y su afluente Inominada Que se encuentra Por ese Confluyen Todas acá En este cruce Entre tanto En el barrio Arenales La creciente Del río de oro Ocasionó El colapso De un muro Hay una torre De telefonía celular Que ya tiene Ya el río Socavó Por debajo De ella Más adelante Hay una torre También de alta Tensión Al frente De ella Ya quedó También a la deriva Esa torre En un recorrido Que realizaron Funcionarios De la oficina De gestión Del riesgo También se identificó La caída De un jarillón Natural En el sector De brisas Del río Frío Contamos Con 10 unidades De la defensa Civil Tenemos personal En el cemento Del ejército Que es el de apoyo Pero hasta el momento No se requiere Ya pues Están las cuadrillas Detrás Solamente despejando Las vías Desde la sala De crisis Se monitorean Diferentes puntos Identificados En riesgo De inundación Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas De todas maneras Esto del invierno Hasta ahora Está empezando O sea que Tenemos que prepararnos Porque la cosa Está dura Vamos con Nuestros anunciantes Que son Bicicletas Milán ¿Sí? ¿Vamos bien? Finacio FIFOR Donde podemos ir A hacer deporte En la carrera 27 Calle 32 Y a comprar El colchón El colchón FIFCLAX De espuma Santander Y aprovechar la promoción Con el somie Entonces Espuma Santander Bicicletas Milán Y FIFOR FIFOR Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales FIFOR Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida por no dormir En colchones FIFCLAX De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier de lujo De espuma Santander En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto Dependies Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita Placa Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Seguimos Saludos para Gogi Ortiz El jarlista Para Víctor Hugo Balaguera Para todos sus colaboradores En la carrera 14 Con Bueno Entrevenida Quebracenque Calle 31 En Motorcycle También saludos Para mi amigo Geo Amaya El jarlista El duro Y a su hijo Oscar Amaya Por supuesto A la esposa de Oscar Amaya Y a la jefe comercial De la constructora Amaya Quintero Doña Gloria Quintero Que nos está sintonizando Al ciego Samuel Pinto El jarlista ciego En la calle 17 Entre carreras 16 Calle 16 Perdón Entre carreras 16 17 Lo mismo que Saludo para Don Héctor De Telebucaramanga Que es jarlista Para mi amigo El abogado Nicolás Carrero Y para Nico Su hijo Que también nos está Sintonizando Saludo motero Saludo motero Para don Pedro Pedro Aldana Toda la familia Aldana Que nos está sintonizando En el barrio Álvarez La gente de Morro Rico La gente de diferentes ciudades De Colombia En Zipaquirado Dragon Bikers Los Radical Custom Club En la ciudad de Cali Las águilas de Barranquilla También las águilas De la ciudad de Cali Que nos están viendo Los Colombian Bikers De la capital de la república Lo mismo que los amigos De Carly Davidson Medellín Todos los que están Sintonizándonos a esta hora Mire como Se Mató Se mató No, mataron Mejor A un peladito De 14 años Yo no sé Por qué carajos Tienen que darle la moto A un menor de edad Un menor de edad No previene los accidentes No fue culpa de él Se le soltó el zorro O el trailer Que llevaba un carrito Y en una curva Cuando iba a subir Perdón En una subida Cuando iba trepando Se le desprendió el trailer Y el muchacho Iba en la moto Y tenga Le pasó por encima Lo mató ¿Cómo fue? Y era un buen muchacho El joven que perdió la vida En el trágico accidente Ocurrió en la importante Región turística John Alexander Pérez Rondón ¿Cuántos años tenía él? 14 Había cumplido el 5 de septiembre Estaba estudiando Él iba Venía a hacer un mandadito A la tienda Sí señor Según su padrastro El adolescente Tomó la moto al abuelo Y cuando transitaba Por una subida Se le desprendió la carga A una camioneta Y lo golpeó Causándole la muerte Él iba detrás de un carro Que iba remolcando Un zorro Como esos De Un zorro Con unas canecas vacías Y el zorro se soltó Y se vino de para atrás Fue como en una medio subida Se vino de para atrás Y Y acabó con él El hecho pone en alerta Las autoridades de esta zona Turística de Santander Que en los últimos meses Ha registrado A varios accidentes de tránsito Con resultados fatales Han habido muchos accidentes De otros tipos Esta semana Hubieron seguidos Caídas y caídas Pero no así fatales Como el de ayer El menor será velado En el municipio de Los Santos Mientras su humilde familia No se repone el dolor Por este absurdo accidente Es absurdo Y sobre todo Un muchacho Que está comenzando la vida Por eso Hay que llevar Todos los elementos De protección El muchacho No llevaba casco Fatal Un golpe en la cabeza Así sea una caída Mínimo a usted Se le raya un cachete O se le parta un diente Y queda mueco Alguna vaina le pasa Pero hay que siempre cargar Saludos Ya dijimos que Saludos para La bartería de los comuneros A don David Notza Que nos está sintonizando En este momento Vamos con Nuestros anunciantes Bracho Auta La esquina de los taxis En Bucaramanga Para que compre taxi Nuevo usado Carrera 21 Calle 55 Restaurante Marjucos En el parque Cristo Rey Calle Novena Entre carreras 17 y 18 Diagonal A la Universidad Santo Tomás Imaginen que los muchachos De la universidad Van a almorzar Diz que hamburguesas Tremendas hamburguesas Que más que un almuerzo Allá en Marjucos Y Comercial del nuevo milenio Donde usted Si tiene tractomula Buceta Camión O camioneta Y quiere engallarla Quiere que se vea Más bonita en la vía Como lo que hace Mi amigo Jaime Cañón En carrocería Sin dudantes Pues van y compran Ahí En Nuevo Milenio Calle 22 Carrera 18 Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante De parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida Típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Que su camión Buso camioneta Se vean como la más bonita En la vida Embellézcalos con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Los hombres Tenemos un problema Grandísimo Que en la medida En que nos vamos Haciendo viejos Si no nos mandamos A hacer el examen De próstata Que es el El que hace el urólogo Pues Que es el mejor No es que hace Con sangre Ni con otras cosas Ni novese Porque ahí se detecta Cualquier problema Pues nosotros Tenemos problemas En la eyaculación Tenemos problemas Al orinar Tenemos problemas En erección Tenemos de todos Los problemas Es un gravísimo Problema que tenemos Los hombres También tenemos Otro grave problema Que se nos cae el cabello Vamos quedando calvos Porque nuestro organismo Está intoxicado ¿Cuáles son los productos Que nos recomiendan Los expertos? Para que usted Apunte los teléfonos Y venga a la carrera 27-3444 O llame A esos números Telefónicos Que aparecen allí Plan A Una comida deliciosa Plan B Tomar Epaliv Plan A Una barra bien prendida Plan B Tomar Epaliv Yo aconsejo a mis pacientes Tomar Epaliv Porque es rico en vitaminas B Coenzima Q Y silimarina Que ayudan a reconstruir Naturalmente tu hígado De las grasas Y el alcohol Toma una cápsula Cada 12 horas Y únete al plan B De Epaliv Epaliv Si funciona Producto comprobado No podía caminar Me sentía llena El estómago Con mucho peso Me dolía mucho La espalda Y me dolían Las piernas A medida que pasó El tiempo Me hinchaba Me sentía Como si mi persona En mi cabeza Iba a explotar Estuve muy enferma Entonces acudí A mi médico Y mi médico Me recetó Que tomara Epaliv Después de darle A mis pacientes El tratamiento De Epaliv Durante 30 días Tuvieron una evidente Mejoría en su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles De colesterol Trinicéridos Y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo Recomendando a mis pacientes Epaliv Porque es un producto Comprobado Que cuida tu hígado De las grasas Y el alcohol Nuevo Plus Forte Con Quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el extrañimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda La oportunidad De adquirir Este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Forte Nuevo Plus Forte Con Quinoa Nuevo Plus Forte Con Quinoa Combate la caída Del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el extrañimiento Ideal para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda La oportunidad De adquirir Este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Forte Con Quinoa Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Hoy en Cúcuta Había días Sin carro Y sin moto ¿Qué pasaba A los que Infrigen a la norma? Pues Para los patios Retenían el carro Tenían que demostrar Que estaban viajando ¿Cómo demuestra Un carro? Pues que Pagando el peaje ¿No? Con la boletica del peaje Demuestra que está viajando Que está en tránsito Con la ciudad Pero el que va El moto ¿Cómo demuestra? Nos jodieron Como siempre Nos joden a los motociclistas Se entrega A esta hora Por parte de las autoridades Que les argumentan Que la comunidad Aceptó Y vivió El día sin carro Con tranquilidad A ver Podemos decir Que este día sin carro Es muy satisfactorio Para los cubuteños Muy satisfactorio Para el comercio El comercio Ha montado Diferentes actividades Para que la gente Llegue a sus lugares Una buena aceptación De todos los amigos De las motos Del servicio particular Podemos decir Que un 98% Hasta este momento Llevamos solo Dos comparendos De vehículos La gente acató la norma Estamos visitando Los puntos De hábitos saludables Puntos saludables Donde la gente Puede llegar a hidratarse Hasta el momento No se ha entregado Una cifra oficial Por parte de las autoridades En cuanto a las estadísticas Que manejan De personas Que hayan infringido Esta ley Pero si Se tiene entendido Que han sido Más los motorizados Multados En la ciudad Estamos con el acompañamiento De la defensa civil Y la cruz roja Que nos están acompañando Si algo pasa en la vía La ciudad está funcionando Normalmente Lo importante Que se está demostrando Es que Hay un sentido De pertenencia A los cojuteños En respetar el día libre Sin carro y sin moto En el punto del peaje Tenemos en el centro De la ciudad El control de taxímetro Tenemos sobre Arenal Santander Tenemos sobre La de Metro Mendoza Tenemos en el sector Del cementerio central Tenemos en el sector Del cru tenis Tenemos en la vía A la subida al indio El terminal Y estamos haciendo Un control Sobre las Américas Y unicentro Cabe destacar Que la movilidad En el centro De la ciudad Pues ha mejorado Casi que en un 70 80% Sin embargo Se ven algunos Trancones pequeños Que se hacen por parte De vehículos De servicio público Básicamente Los taxis Que recordemos En la ciudad de Cúcuta Están sobre los 5 mil Otro de los temas Importantes Que se ha querido Tener en cuenta Y que se va a medir Es precisamente La contaminación auditiva Que se genera En nuestra ciudad Y por eso Pues en estos días Corponor Entregará Bueno Eso que Que se disminuye La contaminación Yo no sé Por qué hay periodistas Tan pendejos Que se dejan Comprar con una pauta De 500 mil pesos Para que digan Ay sí El día sin carro Y el día sin moto Se descontaminó la ciudad Qué chimba pues Pero no dicen Cuánta gente se perjudicó Cuánta gente dejó De llevar el sustento A su casa Porque su motico O su carro Es lo que le genera Lo del sustento De la familia Con lo que paga la luz El arriendo Los servicios públicos Con lo que paga El estudio del hijo Con lo que paga la alimentación Con lo que paga Todo Por Dios Eso es lo que no ve la gente Y los gobernantes menos Porque los gobernantes A veces son estúpidos Son idiotas Que parecen que tuvieran Materia amarilla O sea Caca en la cabeza Y no materia gris Para que aprendan a pensar Qué tristeza Pero hay gente Pero hay gente Que es tan lambona Que creen Ay sí Lo que dijo El caldito tan bonito Que el día sin carro Y el día sin moto No se perjudicó nadie Que eso fuera chimba La ciudad no se descontaminó Pero no van a ver Que hay buses viejos Ni tractomula Ni boquetas Ni carros Que cuando usted Arranca detrás de ellos Como peatón O como motociclista Usted queda negro del humo No ven que hay fábricas Dentro de las ciudades Que botan Hay chimeneas Que botan cualquier cantidad Fuera humo De leña O de cualquier otra cosa Pero son de químicos Por Dios Contaminación Ah Qué estupidez Qué mente tan chiquita También la de esos periodistas Regalados Vendidos Lambones Parecen perros muertos Y hambre Pero bueno Menos mal que gracias a Dios Que me da la fortaleza Y me da a los clientes Para que yo pueda seguir En este programa Denunciando todas esas vagabunderías Saludos motero Para todos ustedes Dios me lo bendiga Y feliz noche La protección y el equipamiento Para usted y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes para todas Las marcas de motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas y más baratas Mercado Campesino Junto al Hospital De Florida Blanca Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira